La propuesta de transformar la reserva de flora y fauna Rodolfo Talice en un santuario es impulsada por el electo intendente. Un santuario es un lugar donde vamos a recibir los animales que hoy, a partir de muy poco tiempo, seguramente no van a poder estar más en los zoológicos de nuestro país y de otros países. Para concretar este proyecto ya se comenzaron a realizar los primeros contactos con expertos. De acuerdo a las primeras consultas que tenemos, sería viable ampliar lo que es esta zona y darle refugio a esos animales. Hasta hemos pensado en ampliar la zona, o sea, comprar alguna chacra que esté acá pegadito. Echevarría asumirá la intendencia de Flores sin grandes problemas económicos que atender, aunque deberá recurrir a un crédito bancario para poder culminar las obras de la terminal de Omnibus de la capital departamental. No hay ni va a haber problemas en cuanto al pago de sueldo de los funcionarios, de los funcionarios municipales, ni de los proveedores del gobierno departamental. En eso hay que dar total tranquilidad. Seguramente nosotros tengamos que gestionar algún crédito para poder finalizar determinadas obras de muchísima importancia, como lo es la terminal de Omnibus. El presupuesto de Flores se compone de la siguiente manera. 40% proviene del gobierno nacional, patente de rodado 35% y el resto, contribución rural principalmente. Desde Trinidad, Roberto Vasconcellos, Info TNU.